Gracias por acompañarnos el día de hoy, en estos momentos en plena presencia, estamos a 19 días, 11 horas, 17 minutos y 48 segundos faltan para que tengamos ya una jornada electoral en la que el Partido Ocho Nacional ratifica su optimismo, su confianza en los triunfos para consolidarse como la primera o segunda fuerza electoral en la mayoría de todos estos estados y que aún así seguimos combatiendo todas las prácticas de utilización ilegal de recursos con fines electorales, que ganaremos a pesar de estas prácticas, pero no por eso dejaremos de denunciar. Algunos quieren hacer creer que la denuncia es para vacunarnos contra un resultado adverso que no se va a dar, el resultado va a ser muy positivo, pero no por esto vamos a dejar de denunciar y de erradicar estas prácticas. El día de ayer, mediante un boletín, presentamos esta aplicación a través del iTunes, que puede ser bajada en cualquier plataforma, donde básicamente se puede dar de alta en cualquier estado, ver cuáles son las denuncias que se están presentando y sobre todo, lo principal es que los ciudadanos pueden ir también subiendo sus propias denuncias. El día de hoy queremos hablar en especial sobre el caso del estado de Puebla, un estado que gobernamos y que seguiremos logrando triunfos importantes en la capital y en la mayoría del Congreso, sin embargo queremos denunciar algunas irregularidades que se han venido presentando para mostrar que lo que está sucediendo no es un caso aislado en un estado, en un grupo de funcionarios, listas de algún nivel, sino son de los tres órdenes de gobierno y son de todos los estados de la República. Por eso queremos tener hoy y agradezco la presencia del jefe del comité directivo estatal del PAN en el estado de Puebla, Rafael Micalco, que nos va a hacer una pequeña presentación, después yo estaré a solos para cualquier comentario a la pregunta. Gracias. Gracias, jefe. Buenas tardes a todos. Tenemos algunos puntos que se han dado en el estado de Puebla ya desde hace algunas semanas. Ha sido una elección compleja, diferente a muchas. Estamos en alianza en total con cuatro partidos políticos y con otros dos estamos en alianzas comunes en todo el estado, en algunos esquemas diferentes. En total seis partidos políticos y uno más en más de uno o dos municipios. Es un importante uno de ellos. En Puebla desde hace ya algunas semanas se han venido presentando algunas acusaciones de parte de los candidatos y del Partido Revolucional Institucional a través de su delegado del CEN y también Moreno Peña. Las acusaciones, pues creo, creemos, no son convenientes porque han polarizado a los ciudadanos en Puebla, cosa que no vemos conveniente porque eso genera abstencionismo finalmente. Han sido, esa es la característica en la que se ha dado y se han basado en esta campaña en Puebla en Revolución Institucional. Tenemos algunos ejemplos de ello para, pues, dar constancia del término. Por ejemplo, una de esas acusaciones que ha sido muy reiterada es la supuesta intervención del gobernador en el proceso electoral. Nosotros lo que hemos dicho incluso, pues, por ejemplo, el adendum, el pacto del adendum en Puebla que se llevó a las reuniones, por ejemplo, ese adendum, pues surge a raíz de la resolución de recursos en Veracruz. Es por ello que surge esa mesa del adendum. Con ello, pues, es lo que le estamos respondiendo a Revolución Institucional. Otro tema con el que han estado acusando es una supuesta promoción de una revista líder por parte, para los candidatos de nuestra coalición. Otro argumento es que acusan campaña de demostraciones de la coalición, cosa que nosotros lo que hemos pretendido es, pues, hacer una campaña de contraste, recordar un poquito el pasado, que afortunadamente en Puebla hace tres años cambiaron mucho los años, cambiaron mucho las cosas, le mostramos este, es por nada más como, de manera, de manera didáctica, este, Javier. Gracias. 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 Quiero solo comentarles que en nuestra perspectiva, pues la razón real del porqué acusan y ellos actúan de lo mismo que acusan, pues esos son los resultados de algunas encuestas que han sido públicas tanto nacionales como locales, por ejemplo, en la capital del Estado. A mi, con tres casas encuestadoras, todas ellas... Con tres casas encuestadoras, todas ellas serias, si, este es el motivo real de porqué... O sea, la estrategia que está solo aquí, en el Estado de Puebla. lo que ellos realizan es lo que acusan son un número de discurso sabemos que las encuestas son en la foto del día no estamos confiados en fuera pero sí estamos muy atentos de la campaña de la Senación le dejo el micrófono al jefe nacional muy bien, básicamente es reiterarles el pan va bien, el pan va a ganar pero que se siguen dando estas prácticas y las seguiremos denunciando en todo el país. Esta denuncia ya fue presentada el día de ayer en la Procuraduría del Estado y le daremos seguimiento y también les daremos seguimiento en esta aplicación que les estamos presentando para poder entregar, que la gente pueda participar y presentar esta denuncia. Estamos en órdenes para cualquier comentario. ¿Cuántos vales de cemento, si se tiene una contabilización, de cuántos se podrían haber entregado o un estimado? Y por otra parte, si las acusaciones que hizo ante la Procuraduría Manuel Espino contra el candidato del PAN a la alcaldía de Puebla, no meten ahí ruido en el sentido de que pueda haber algún tipo de sanción en la propia candidatura por las denuncias penales. y preguntarle al jefe nacional si todavía cree que el problema del Senado con el grupo parlamentario se pueda conciliar hoy, hay reunión del SEM para ver esa situación, o tendrá que haber algún tipo de sanciones también por los gastos desmedidos en la coordinación de los senadores del PAN. Bien, tenemos reportes, por lo que nos han comentado algunos ciudadanos, de diferentes eventos de este candidato. Aproximadamente, creemos que son 250 los que se han entregado. Tenemos solo algunos de ellos, como este que nos hicieron llegar algunos ciudadanos. Son aproximadamente 250. Ya de entrada con eso, pues, se complica el tema del tope de campaña. Será parte del proceso, además de que el día de hoy el candidato al que se hace referencia de una entrevista en radio, en Puebla, en donde sí acepta él, básicamente acepta que esté entregando esos vales, pero todavía no han sido cobrados, ¿no? Por parte de las personas a las que se les ha entregado. Eso va a ser parte de una prueba supervinente, de la denuncia que ya presentamos, para que porra su tema de verano. A ver, yo no sé si era, la vez pasada presentamos una denuncia, y creo que no se le dio mucho seguimiento o atención, de cómo la entrega de cemento, en el caso de Veracruz, era toda una red muy compleja, que manejaba recursos, de que el gobierno del Estado contrata directamente cemento, a través de distintos proveedores. Aquí tenemos una sola de ellas, María Agudel y Al López Aguilar, con cuatro contratos por más de 100 millones de pesos. Esto no es irregular, que un gobierno del Estado compre cemento. Lo que es irregular es la forma en que especifica el contrato, de que sea entregado directamente a los operadores del PRI, no a las estructuras que administran los programas institucionales, no son funcionarios de gobierno, no son instancias municipales ni estatales, son miembros del PRI a los que en el contrato dice que se les entregue estos sacos de cemento. Por eso, esta estrategia se replica en varios estados, la entrega del cemento que compran con dinero público y que entregan con medios electorales, a través de un candidato, a través de un operador. Esto coincide con la denuncia que presentamos precisamente en el Estado de Veracruz hace una semana y que nos habla precisamente de toda una línea de investigación que le pedimos a la Procuraduría que profundice, que analice el origen de los recursos y el seguimiento de estos apoyos. Me preguntaba también sobre el Senado. El Senado, el grupo parlamentario, hoy en la tarde tendremos reunión extraordinaria del Comité Constitucional y del PAN. Las reuniones extraordinarias se citan con agenda predeterminada. Tenemos establecida esta reunión por dos motivos que son mandatos de los tribunales que nos piden que confirmemos los criterios y fundemos y motivemos algunas de las decisiones que tomó el Comité Ejecutivo en los procesos electorales de Tamaulipas y del Estado de México. Son dos casos que nos pidieron que el Comité Ejecutivo Nacional, como órgano máximo, diera su posición, su argumentación, fundar y motivar estas decisiones por el fin de los juicios que se presentaron. Por eso se convocó a la reunión de hoy en la tarde. Ya convocada esta reunión, a petición del Senador Javier Corral, se incluyó también el tema del reglamento, los estatutos y los cambios que está habiendo en el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores. Este es un tema ordinario, digo, no ordinario, se está poniendo una reunión extraordinaria, pero que se presenta siempre para cuando alguien tiene interés en que se profundice en alguna posición o se tome en alguna decisión, como órgano colegiado lo hará el Comité Ejecutivo Nacional. No puedo anticipar cuál será la resolución que se tome, el acuerdo, pero básicamente sí quisiera compartirles que los recursos que manejan los coordinadores son auditados de manera ordinaria por varias instancias internas del partido y externas, de la Auditoría Superior de la Federación, del propio Senado de la República, del Comité Ejecutivo Nacional, del Partido de Acción Nacional, a través de la Comisión de Vigilancia, que es un órgano del Consejo. Entonces, el que se audite un grupo parlamentario no es noticia, es algo que se hace recurrentemente, periódicamente, por lo menos una vez al año. Y bueno, pues aquí en el cambio de coordinador, también seguramente se hará esta auditoría. Los resultados de esta auditoría, pues todavía no los conocemos, se tendrá que realizar en estos temas. ¿Se puede cambiar el reglamento de operación de los senadores y el PAN, aunque es de contradicción con el estatuto del partido que marca que usted designa al coordinador con la facultad de... Esos serán los temas de carácter jurídico y político que se tendrá que analizar. Ninguna ley inferior puede contravenir a una ley superior. Eso es un principio de legalidad. Y pues hay ciertos límites de competencia que se deben de respetar. En ese ámbito de competencia se pueden tomar las decisiones que correspondan, pero nunca contraviniendo o yendo más allá de lo que dispone una ley o un reglamento superior o un estatuto superior, como es el caso del Partido de la Ciudad. Verónica de la Luz, siéntese. Buenas tardes, dirigente. Yo quiero preguntarle temas relacionados con Puebla. A mediados de mayo, más o menos, usted visitó la entidad y dijo que a los operadores, pero es igual que en todo el país, los operadores principales del PRI eran los delegados federales. En ese sentido, preguntarles si ya tienen alguna o preparada algún tipo de denuncia contra ellos. Usted había pedido que ellos salieran, porque Nancy de la Sierra, otros operadores que están ahí en Puebla, pues dijeron que ellos podrían trabajar a favor de la elección. Entonces, si ya tiene primero denuncias, ¿cuántas? ¿Y hacia quién? Y en otro punto, pues este asunto que derivó con el exgobernador Granier, pues ahí ya varios columnistas empiezan a hablar de que podría ser una simulación de justicia del gobierno federal. En ese caso, pues preguntarle, Marín en su momento fue señalado, incluso ahorita en la campaña, pues se utiliza como varios enllanamientos contra su mandato, obras que dejó inconclusas, fraudes. Entonces, saber si usted recomendaría que se reabriera el caso, que se estudiara un poco más, y pues para ver si hay algún cargo en su contra y reabrir legalmente el tema. Yo creo que la inmunidad en México todavía sigue siendo la que campea. La reina en la mayor parte de los casos, de las instancias y de los lugares de nuestro país. Es esto importante reconocerlo, pero al mismo tiempo que esto no lleve a desmotivarnos para seguir insistiendo en la necesidad de buscar que cualquier denuncia, cualquier acusación sea aclarada y cualquier delito que se cometa, los culpables tengan consecuencias y respondan por sus actos. Esta es una asignatura pendiente para el Estado mexicano, todavía no llegamos a ese nivel de justicia. Hay muchos temas que indignan a la población, que indignan a los mexicanos, en abusos, en uso de recursos, y básicamente tienen que ver con gobernadores que conciben el poder como patrimonio y que adquieren la impunidad a través del Congreso, obsequioso y mayoritario, que controla. Este es uno de los temas en los que queremos insistir para poder avanzar en nuestra transición del Estado. Todos los casos de enriquecimiento, de abuso de poder, de deudas irresponsables, tienen que seguir siendo investigados siempre como una condición de la verdad en México para que pueda haber un antes y un después, en donde los ciudadanos puedan volver a tener esa confianza en los servidores públicos. Es un reto que es de todos, no hay un partido, es de todos los partidos, es del sistema político, en general es del Estado mexicano y de los ciudadanos. Y en eso estaremos insistiendo. Estas son oportunidades concretas. El caso de Granier, el caso de la maestra Elbester, son oportunidades para tratar de demostrar si de lo que estamos hablando son de aplicaciones discrecionales de la justicia o si es de un compromiso con el combate a la corrupción. Y esto aún no está claro. Creo que tenemos que insistir en que estos casos se profundicen y que haya una total transparencia de qué es lo que sucedió y cuáles son, quiénes son los responsables y cuáles son las penas que van a pagar cada uno de los culpables. Hay muchos involucrados, no se trata de una persona para hacer este tipo de acciones, pues estamos hablando de estructuras amplias y no debe haber un chivo expiatorio, sino que debe haber realmente un proceso de investigación y de aclaración para que se sancionen a todos los responsables. Ricardo, ¿qué es lo que se trata de las denuncias? Con los delegados federales no... Sí, perdóname, no, delegados federales, a ver. Lo del tema de los delegados, perdón Ricardo, antes de eso. El tema de los delegados federales es un tema que sigue sin ser resuelto, que está como uno de los compromisos del anelio del pacto y que sigue estando pendiente y estamos insistiendo para que se cumpla. La reunión pasada volvimos a insistir en el tema como secretario de Gobernación y no dejaremos de insistir porque es en algunas de estas estructuras donde se operan precisamente los condicionamientos y la vinculación de la entrega de programas sociales con las estructuras políticas electorales. Ahí es donde se da la coordinación, la comunicación y la operación y esa es la solicitud y el compromiso que está en el adendo. Aún no se ha avanzado y seguiremos insistiendo. Gracias, Ricardo. Gracias, presidente. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, su opinión, hoy Universal publica que Alejandro González, Alejandro Amadeo González Gilbot, es administrador central de la UANA de Tijuana, ha trabajado en el servicio público durante 20 años, incluidas administraciones panistas, tiene un sueldo de 100 mil pesos, pero goza de una vida de millonario, tiene dos casas, dos residencias en Houston, tiene negocios, tiene autos. Yo quisiera, usted estará hablando de la corrupción, este tipo de casos que le parecen a un pan, se debe investigar a fondo cuando un funcionario de ese nivel sale a la luz con un nivel de vida que no correspondería a lo que él gana, por un lado. Y por otro, este asunto del dinero en la bancada del pan en el Senado, parecía que se calmaban las aguas una vez que usted nombró a preciado coordinador, pero ahora sale este asunto del dinero, no está, este asunto no va a meter ruido para que impida el adecuado trabajo legislativo en la Cámara Alta, y saber si ustedes también van a… los mismos mecanismos de vigilancia que se aplican en el Senado se aplican en la Cámara de Diputados, o habrá un ajuste, una modificación, dependiendo de lo que determina hoy en el Senado, en esta situación con el dinero. No es un hecho que los evidencian, pero a los públicos pelearse por el dinero a estas alunas. Gracias. Gracias. A ver, lo que hace es con el administrador central de la aduana, el administrador de Tamaulipas, Tijuana. Tijuana. A ver, yo creo que debemos de tener una justicia más eficaz. Hay lo que se llama signos perceptibles de riqueza, que no corresponden con el ingreso de un funcionario público. Y conocemos muchos de estos casos. Sin embargo, no son motivo de que esto detone por parte de la autoridad una investigación para poder identificar el origen de estos recursos y eventualmente, si no hay una explicación transparente dentro de la ley, pues proceder al castigo, a la sanción, a la multa y a la pena corporal, si lo amenita. Esta es parte de lo que la gente está exigiendo. En este y en muchos casos, de muchos políticos, líderes, funcionarios, que entran con una condición económica y social a un puesto y salen con una condición totalmente distinta. En muy poco tiempo logran amasar cantidades de recursos que a la luz de la población no son justificables. Creo que todos estos casos, en todos estos casos, la autoridad debe actuar, debe investigar. Hemos dado a las distintas instancias, a la Procuraduría, al IFE, a la FEPADE, facultades y recursos extraordinarios para investigar e ir más allá del secreto bancario, del secreto fiscal, y no hay razón para no actuar. No hay razón para no ir a fondo con todas estas denuncias y nos evitaríamos muchos granieres en México que le cuestan al país, le cuestan al sistema político, le cuestan a la población, le cuestan a los estados, a sus deudas, y que nos hacen mantenernos como un país que todavía no tiene un sistema de justicia que garantice la aplicación expedita, eficaz de la ley, sino como una excepción. Y este es el reto que tenemos como país y en el cual debemos avanzar entre todos. El PAN es su quiebre, sin distingos, sin partilizarlo, reconociéndolo como un problema cultural de nuestro país, como un sistema de justicia que no está resolviendo los problemas y que necesita modificarse y perfeccionarse. Por lo que hace al tema de los asuntos, de los recursos que manejan los grupos parlamentarios, el Partido Nacional aspira a ser el partido que más transparencia tenga, aun en estos casos cuando yo le...